Siguen los robos a plena luz del día. No hay quien pare a estos delincuentes que se pasean a bordo de una motocicleta por diferentes calles, esperando un descuido para actuar. Esta vez las víctimas fueron los integrantes de esta tripulación, dedicada a la distribución de cerveza. 8 y 3 de la mañana, el conductor y ayudantes bajan de la unidad. El avesado o malhechor, vestido con casaca negra y mascarilla del mismo color, no esperó ni un minuto y trepó al camión a través de la ventana. Para llevarse una mochila conteniendo más de 200 soles, celulares, billetera y otros objetos personales. No fue necesario que abra la puerta del pesado vehículo, al parecer es un experimentado ampón. No fue necesario que aburrirse la descarga y mascarilla del planeta. No está הכando de venir al que se va a la estación. No fue necesario que aburrirse una presencia. No fue necesario que aburrirse una minuto y descarga duración. No fue necesario que aburrirse la ventana para la alta ventana y descarga duración. Gracias por ver el video. El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la vía de evitamiento en la ciudad de Tarapoto. Tras cometer su fechoría en cuestión de segundos, el sujeto sube a una motocicleta de color blanco y rojo, conducida por su cómplice. Finalmente, huyen con rumbo desconocido. Todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad con las que cuenta este vehículo. ¡Suscríbete al canal! Observe bien las características de ambos delincuentes, ya que en cualquier momento usted podría ser la próxima víctima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!